Música Como si de repente se alumbrase la muerte Como para alumbrar la pesadez de mi suerte Vienen en memoria tantos duros recuerdos Viejos momentos que encierran toda la verdad Música Vení a la capital cuando era solo un chico Mi padre lo mirajó dejándolo todo Hicimos nuestras chas en medio de la arena Y desde pequeño tuve que ir a llamear Música Me convertiría Música 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 Música